Bienvenido a la clase de hoy. Aquí tenemos una integral de seno de 2x de dx sobre una raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2x. Entonces aquí lo que procedemos es, vamos a la raíz cuadrada a convertir la potencia y la subimos con la de x. Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar integral de 1 menos coseno de 2x a la menos 1 medio, ok, por el seno de 2x es x, seno de 2x diferencial de x. Nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí decimos que, hacemos que u es igual a 1 menos coseno de 2x. Diferencial de u es igual a menos por menos seno de 2x por 2 diferencial de x. Entonces aquí de u va a ser igual a menos por menos es más, el 2 viene para acá, entonces es igual a 2 seno de 2x diferencial de x. Entonces ya tenemos esto que está aquí. Es lo mismo que lo que está acá. Entonces hacemos el 2 lo pasamos con el de u, nos va a quedar que du sobre 2 es igual a el seno de 2x diferencial de x. Y hoy tenemos que u es igual a 1 menos coseno de 2x y el seno de 2x es igual a du sobre 2. Entonces hacemos el cambio variable. Acá nos va a quedar integral de 1 menos coseno de x es u, entonces va a ser u a la menos 1 medio por seno de 2x, seno de 2x que es du sobre 2. Entonces nos queda un medio por diferencial de u sobre 2. Entonces este 2 lo sacamos con el integral, nos queda un medio integral de u a la menos un medio diferencial de u y aplicamos ya la fórmula de integración y nos va a quedar integral integral igual a 1 medio de u a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 y esto es igual a 1 medio de u a la menos 1 medio positivo entre 1 medio. Entonces este 2 sube acá y nos queda de la siguiente manera. integral 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 es igual a 2 sobre 2 por u a la 1 medio. Y 2 sobre 2 es 1, entonces este es igual a u a la 1 medio. Pero acuérdense que u es igual a 1 menos coseno de 2x, ya nada más sustituimos y nos va a quedar que la integral es igual a la raíz cuadrada de u que vale 1 menos coseno de 2x más la constante de integración c. Y ese sería nuestro resultado. La integral es raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2x más c. Muy bien, sigamos adelante. No se vaya.